La próxima información tiene que ver con la inseguridad, en este caso en el barrio, en la zona donde está el canal, justamente una vecina de acá de esta zona, salió una hora y le entraron a robar su casa, ocurrió este lunes en barrio Costa Azul Sur, estamos ya con Blanca Borrato que está con nosotros, que es la víctima de la inseguridad. Blanca, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Por favor. Y acá estoy. Contanos, ¿qué pasó? Bueno, nosotros salimos para hacer unos trámites en el médico que teníamos que hacer, 9 y media de la mañana, y cuando llegamos alrededor de las 11, encuentro toda la casa revuelta, todos los placares vaciados, todo tirado por el piso, la reja del balcón, que se ve de todos lados, porque todos los vecinos la ven, se ve que con una palanca la abrieron, empujaron el vidrio y entraron. Yo pienso que nos sintieron llegar y se fueron, porque no alcanzaron, hay un dormitorio que no entraron, pero realmente es una cosa que no se puede creer, porque en pleno día, una impotencia terrible, uno no puede salir de su casa. Blanca, por lo que viste, te entraron por el balcón. Sí, sí, empalanquearon la reja, la desoldaron, y corrieron la reja y entraron por una abertura mínima que hicieron. Claro, claro. Blanca, ¿hay cámaras en la zona donde se pueda ver? No, no, yo creo que en toda la cuadra no hay, creo que hay cámaras en la subiría, donde está el canal de ustedes. Claro, claro. Pero en mi calle, en mi cuadra, no, hay casas con alarma, pero no con, acá donde yo sé, no hay cámaras. Alarmas comunitarias no hay en esa zona, ¿no? No tienen alarma comunitaria. No, tampoco. Tenemos los grupos de seguridad de los vecinos, que enseguida nos comunicamos, pero no más que eso. Contame, ¿qué te sacaron, Blanca? ¿Qué te llevaron? No, no demasiado, porque como digo, para mí se fueron, no sintieron llegar. Así que un teléfono, me llevaron del cajón donde tengo las alajas, las cajas, y se ve que no alcanzaron a revisar, cajitas, anillos, aros, alajas antiguas que yo tenía mi mamá, y bueno, algo así. Me parece que me falta ropa, algunas zapatillas, pero es lo que he podido ver, porque todavía tengo todo revuelto y todo desparramado. Claro, 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 sí. Da la sensación que son rateros, porque llevarse las zapatillas, viste, para... Sí, sí, yo calculo que sí, incluso a lo mejor jóvenes, por el espacio por el que pasaron. Por el que pasaron, claro, menores. Sí, no sé si menores o alguien muy delgadito. ¿Los vecinos no escucharon nada, Blanca, que hayan saltado alguna tapia, algún patio? Nadie vio nada, la chica que vive al fondo no vio nada, mis vecinos de al lado están en el patio desayunando y no han visto nada. Qué raro. Así que yo cuando salí tampoco vi nadie dando vueltas, así que o es alguien que está viendo desde lejos o es algún ratero que pasa y prueba. No, realmente no sé. No sé. No sé, pero algo tiene que hacer la policía, porque no puede ser que... O sea, dos por tres en el barrio nuestro están robando. Hace no mucho tiempo también entraron a una casa a las nueve de la noche, o sea... ¿Y había gente en esa casa, Blanca? Tampoco, también habían salido a hacer las compras una horita. Están merodeando. Sí. Porque se dan cuenta que no hay gente en la calle, o sea... Sí, sí, posiblemente golpean y si uno no los atiende... Claro. Intentan. Tal cual, tal cual, sí. ¿Hiciste la denuncia, Blanca? ¿Fuiste a hacer la denuncia? Eh, vine, llamé al 911, vinieron los patrulleros, uno me dijo que sí, el otro me dijo que no se podía hacer presencial porque hay un caso de COVID en el Ministerio Público Fiscal, así que me dijeron que le llamé a preguntar el 911, me dijeron que la haga online y la termino de hacer online con el CIDI, a través del CIDI que se puede hacer online. Ah, mira vos, no sabía eso. Sí, eso me dijeron, no sé si después tengo que ir a firmar igualmente, pero dice que me van a avisar eso. Está bien, eso sería una buena iniciativa porque viste que horas tardás para hacer una denuncia. Sí, sí, uno de los policías me dijo, tenga paciencia de estar horas ahí esperando y nosotros somos personas mayores, somos de 70 y pico de años y uno no puede estar ahí haciendo una cola al sol. Claro, no, 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 tal cual, tal cual, no, si hay casos donde gente ha estado 4, 5, 6 horas esperando hacer una denuncia, imagínese, una barbaridad, pero está bueno esto del CIDI, poder hacerlo a través del CIDI. Bueno, Blanca, dentro de todo ha sido poco lo que te han sacado, es como decir vos, debes haber llegado justo con, bueno, menos mal que no te los encontraste adentro. Sí, sí, yo creo que sí, que ha sido una desgracia con suerte, desgraciadamente uno ahora tiene que agradecer eso, en vez de enojarse porque entra, tiene que agradecer que no le pasa nada. No, tal cual. ¿Alarma vos tenés en tu casa? No, no, no. ¿Y pensás ahora poner algo? Sí, veremos, sí, posiblemente, no sé si sirven tampoco de mucho, pero bueno, siempre un poco más. Sí, por lo menos para alertar que alguien está dentro de casa. Sí, 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 sí. Bueno, Blanca, gracias por tu testimonio, bueno, y ojalá que esto no vuelva a suceder, por Dios, porque debe ser horrible entrar a tu casa y tener todo revuelto. Es una gran impotencia lo que da, realmente. Sin lugar a dudas, Blanca, sin lugar a dudas. Blanca, queremos agradecerte, te mandamos un abrazo. No, no, les agradezco a ustedes. Por favor, por favor. Ahí está entonces Blanca Borrato, vecina de acá, de la zona del canal, porque en la calle Tokio es esto acá. Nosotros estamos en Buenos Aires, casi esquina Tokio, así que imagínense que acá, a unas pocas cuadras del canal. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de lo que se está realizando en el lago San Roque, que tiene que ver con la movida, en este caso, que tiene que ver con la zona del...